Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Fortnite lanzará una nueva actualización hoy que incluye una nueva configuración que filtra los gestos de confrontación. La actualización V29.30 permitirá a los jugadores elegir no ver los siguientes gestos. Loud it up, take the elf, whip crack y make it plain thing. Los cuatro gestos no estarán totalmente ocultos, aparecerán como imágenes fijas en el juego, pero los jugadores que los realicen no bailarán ni reproducirán música. Los jugadores pueden optar por ver solo estos gestos de amigos u ocultarlos por completo. Aunque Fortnite tiene cientos de emoticones diferentes, estos cuatro son controvertidos por cómo y cuándo los usan los jugadores. Por ejemplo, suelen utilizar gestos como loud it up, take the elf, después de matar a otro jugador o ganar una partida. A lo largo de los años las personas se han quejado de que el uso de emoticones se ha vuelto tóxico y demasiado agresivo en el juego, y algunas los usan para enojar a otros o como señal de falta de respeto. Epic Games ha recibido algunas críticas por sus emoticones en el pasado, pero por una razón completamente diferente. Muchos de los emoticones imitan movimientos de baile populares y varios creadores de esos bailes han demandado a Epic Games por copiar su trabajo. En febrero, Epic pareció llegar a un acuerdo con el famoso coreógrafo Kyle Hanagami, que lo llevó a retirar su demanda por el emoji It's Complicated. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, los videojuegos, el streaming y mucho más, te invito a suscribirte al canal, también activa las notificaciones, deja un comentario y un gran me gusta. Yo soy Adolfo Pestana, esto es Hormiga TV y será hasta la próxima.